Hoy día aquí en FST, como podéis ver este es un vídeo muy especial y es que he aprovechado una visita que he tenido con mi madre y con mi hermano aquí al retiro de Madrid ¡Uy! ¿Lo habéis visto? Bueno, para explicaros me he traído la cámara 360 grados que como ya sabéis me compré para ir a visitar la final de la Champions ahí en Milán, pues esta ocasión la he traído aquí para haceros un vídeo y explicaros un poco de qué va este tipo de cámaras. Espero que os esté escuchando bien, no estoy usando un micro aparte y en teoría la LG 360 cam que es la que estoy usando tiene unos micrófonos envolventes 5.1 que tiene que hacerlo bastante bien. El caso que me pierdo vídeos 360 grados como podéis ver es un vídeo especial seguramente te hayas quedado un poco loco y lo hayas movido la imagen y es que este tipo de cámaras, este tipo de vídeos nos permiten vivir una experiencia inmersiva de lo que estamos viendo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que como podéis estar comprobando ahora mismo podremos sentir como que estamos ahí mismo mientras yo estoy grabando este vídeo. Esto pues quiere decir si te vas a la izquierda, o sea a tu derecha, a la derecha, a tu izquierda, arriba o abajo vas a tener poder ver todos los detalles de lo que te estoy mostrando donde estoy grabando ahora mismo que es el famoso estanque de aquí de Madrid, del Retiro de Madrid. Este tipo de vídeos se está poniendo muy de moda ahora mismo sobre todo impulsado por Samsung, por LG también y por todo ese mundo de la red virtual. Ya sabéis que te pones las gafas y vives una experiencia pues inmersiva como ya os he comentado antes. Para compartir este tipo de vídeos muchas redes sociales también se han puesto manos a la obra. Este es el caso de Facebook, es el caso de Google Fotos, es el caso de la nube de Google Drive y a la espera de que Twitter o que también Instagram se pongan a la obra, a la obra para que este tipo de contenidos sean totalmente compatibles con ellas. YouTube también nos permitirá obviamente, por eso he subido este vídeo, nos permitirá subir este tipo de contenidos y la verdad vivir de una manera muy distinta ciertas cosas, y es verdad que no es para mí no es un tipo de vídeos que son muy específicos, que son muy generales mejor dicho, sino que son específicos, por ejemplo rutas turísticas, experiencias en un concierto, en un evento, cosas muy específicas, no lo veo yo como algún blog como se puede hacer normalmente o un vídeo normal y corriente, pero queda bastante chulo como podéis ver, además un día maravilloso como el de hoy, y también para que podáis ver un poquito la gracia de esto, os voy a poner una serie de imágenes, bueno seguramente ya os haya puesto una serie de imágenes en las cuales pues podéis vivir un poco esta experiencia de ir al retiro un domingo por la mañana como si estuvierais ahí. El mayor problema que tiene ahora mismo este tipo de vídeos es la resolución y es que al ser totalmente envolvente estamos hablando de que la resolución 2k a la que está grabando esta cámara, al 4k que puede grabar su competencia directa que es la Samsung Gear 360, no se ve tan bien como debería y es que no es lo mismo grabar una imagen plana que redondeada, porque hay que tener en cuenta que este tipo de cámaras, las que te podrías comprar tú porque son más baratas, por así decirlo, usa dos lentes una 360 grados en la parte delantera, creo que está la delantera y otra en la parte trasera, aunque bueno como ya sabéis da un poco igual, esto lo que hace es que luego las junta y hace un pequeño zoom, por eso tenemos esa pérdida de calidad de imagen que seguramente estéis viendo, se ve muy bien sobre todo ahora que es de día y hace un día esplendoroso, me estoy quemando y todo, pero a la hora de vivirlo, de verlo sobre todo a la hora de vivirlo con las gafas de radio virtual, perdemos un poquito de esa calidad que se supone, estamos hablando de ya altas definiciones, 2k, 4k, etc, etc, pero yo creo que de momento es algo medianamente decente, perfecto, para que podamos nosotros pues vivirlo tranquilamente, vivirlo tranquilamente y que nos resulte curioso y al menos pues pasar un rato viendo este tipo de cosas, fotos también son compatibles, también se pueden hacer con este tipo de cámaras en 360 grados, esto quizá es mejor para mostrar cierto tipo de detalles, ya que el vídeo podemos estar mirando por todos lados y nos perdemos algunas cosas, mientras que con la foto podremos simplemente, es una imagen fija y podremos vivirlo, ver cómo es en ese momento. Yo recomiendo, mira mientras estoy hablando, ya terminando el vídeo, que miréis hacia el estanque y seguramente ya habéis visto las pedazos de tiburones, me asombran y no paran de saltar, mira ha saltado uno ahí, los pedazos tiburones, carpas que hay aquí, que flipas. Y nada, esto es un poco el vídeo introducción, creo que ya son cinco minutos que os estoy haciendo sobre los vídeos en 360 grados que os quería mostrar, ya sabéis, experiencia inmersiva que lo que nos hará es que podamos vivir, como si estuvimos ahí, la experiencia sin movernos del sofá, en este caso de la cama o de donde quieras. Ya sabéis, para verlos podremos hacerlo en redes sociales, facebook, youtube, etcétera, y lo que tenemos que hacer es mover nuestro dispositivo o en el caso, usar los dedos o en el caso de estar en un ordenador con el ratón, lo que podremos hacer sin ningún tipo de problema. Y poco más chicos, muchas gracias por estar ahí, ya sabéis, en facebook, instagram, habrá muchísimos más. Sobre todo en facebook, que es compatible, pues subiré las fotos que está haciendo y los vídeos que está haciendo con esta 360K. Y durante esta semana, igual que hice con los smartwatch, voy a hablaros sobre este tipo de cámaras, os haré una review de esta LG 360K. Y bueno, pues eso es todo lo que os quería comentar de momento. Nos vemos el próximo vídeo, ya sabéis, dale me gusta y todo ese tipo de cosas. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!